Vamos Desnudas todas las cartas Con mi mano siempre muda Corto las piedras al viento Tus oídos de mentira Un abrazo verdadero A tu manto verde agua El beso siempre sincero De rodillas cachetadas El beso siempre sincero De rodillas cachetadas Lana gris vuelta en el cielo Y paisaje de carretera Se rogaron dos edades Sentados en la vereda Veo dos lenguas bailando En las bocas siempre rojas Los tejidos conectivos Terminaron en pintura Los tejidos conectivos Terminaron en pintura Este libro se imprimió En la piel y cuerda rota Quisieron volar tan alto Y se hundieron en la tierra Y se hundieron en la tierra Este libro se imprimió En la piel y cuerda rota Quisieron volar tan alto Y se hundieron en la tierra Mil caminos recorridos De ojos desenfrenados Se quedaron atascados Envueltos en un zapato A todos los cielos Susidos de aquel día despertado Envuelto en ramas de canto Suelto las manos del manto Envuelto en ramas de canto Suelto las manos del manto Envuelto en ramas de Quisieron volar tan alto Y se hundieron en la tierra Quisieron volar tan alto Este libro se imprimió En la piel y cuerda rota Quisieron volar tan alto Y se hundieron en la tierra Este libro se imprimió En la piel y cuerda rota Quisieron volar tan alto Y se hundieron en la tierra